Para mí Dios no es más que una palabra. No he encontrado una respuesta para pensar que exista. Yo pienso que la vida es casual. No creo en Dios en sí. Una hipótesis. Ahora mismo, 100%, tendría que decir que no, porque creo que eso no es algo de medias tintas, entonces... no. Sí creo en algo, en algo más. No soy cristiana, no soy católica, tampoco soy islamista ni judaísta. Dios es padre de todos, absolutamente de todos, que siempre perdona, que es un padre bueno. Yo no creo en Dios como me lo enseñaron en el colegio. Jesús... pero sí que creo, sí que creo, para mí Dios es el amor. Pero llega un momento que no sé, que te planteas y dices, bueno, es que realmente... Sí, mientras me haga bien el creer, creeré, pero hay días que digo, si el creer o no creer no me hace vivir mejor.